Y dice, y ya la dio hasta abajo, y se le viene de todas sus amigas, que yo es la que no, no pasa por nada. Bienvenidos a la nueva temporada de Tengo Talento, Mucho Talento. Christy, qué gozo saludarte, es muy bonita el día de hoy, eh. Solo quiero tomar un segundo para saludar a mis compañeros, Pepe Garza, Navarra, Iliaki, Carolina Ross y Don Cheto. Te querísima voy, ¿por qué vas tan recio? Es lunes, estamos muy contentos por conocer el programa. No, no, azo, frénate, azo, frénate. Toma, igre, toma, igre. Es que no quiero que... Te caigan las... Cayeron, cayeron los paisanos. El niño se cubriendo el programa. Por poco se nos va, avísanos que ya va a empezar, hermano, porque estábamos ahí. Sí, no, 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 de hecho están justo en el momento de comenzar, así que... ¡Comenzamos! Ahí se queda, ¿no? Arrancamos con un grupo fuerte. ¿Qué tal? Yo soy Sebastián Álvarez y tengo 18 años. ¿Qué tal? Yo soy Efrenza Milpa y tengo también 18 años. ¿Qué tal? Soy José Muta y tengo 21 años. Y nosotros somos... ¡Grupo fuerte! Todos somos amigos y vivimos en la ciudad de Mexicali, Baja California. Y ahorita llevamos ya un año con esta agrupación y nos conocimos en el ambiente este de la música. ¿Y todos nos dedicamos a la música? Menos yo. Yo estoy estudiando a la universidad en el momento, la carrera de electricidad. Porque es algo que le prometí a mi mamá. Y también casi siempre nos la pasamos juntos. Porque además de tener este gusto por la música, también somos muy buenos amigos. ¡Ea! ¡Ira! 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 ¡Ira Carolina! ¡Ira! 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 ¡El grupo Porte! ¿Tiene un buen Porte? ¿Dónde son? De Mexicali, Baja California. De Mexicali, Baja California. Vienen desde Mexicali. Así es. La ciudad de los huevos fríos, señores. ¿Por qué nomás? Está bonito el calor desde allá. Nunca había oído lo de huevos fríos. Yo tampoco. Es que ahí la raza es tan de calor que manejan con una caguama aquí en el de las patas. ¡Ay, Dios mío! Está bueno el chiste, está bueno. No, después ya no me ves nada. ¿Quién es José Mota? ¡Ah, tú! ¿Y quién fuma a Mota? No, no, no se dice tú. Perdón, no. ¿Quién se inventó el nombre del grupo Porte? Aquí mi compañero José. ¿Está chido, eh? Ya traemos. Tú eres el líder, ¿verdad, José? No, no, los tres. Ah, los tres, ok. Y son familiar, nomás camaradas. ¿Cómo está el tema ahí? Lo conocemos, lo conocemos de la música. Porque como que se parecen aquí más o menos ustedes. No, no, no. Del puro ambiente de la música nos conocemos ahí en Mexicali. Hay muchos músicos. Así por puños ahí, vale. ¿Y cuál de ustedes es el que le prometió a su madre que iba a estudiar? Aquí su servido. ¿Y qué pasó? No, pues ahí la llamamos, estamos todavía dándole. Está sacando la carrera electricista, ¿verdad? Claro que sí. Ay, mira, qué padre. Electricista. Está bien, para que conecte bien la guitarra. Cuando copio, cambia el foco. ¿Y esa cara, don Chet? Contrate uno para que vea cuánto ganan. Hijo, ni me digas. Pero cuando dice carrera, uno dice, no, pues, electricista. El que ni fue a la primaria de esa vez. Lo iba a preguntar, ¿usted qué estudió? Yo no, yo no, yo no fui a la escuela. Yo aprendí de grande. Para esas cosas no alcanzaba un pobre. La letra no entra cuando se tiene hambre. Ni hay quien te dé la mano si eres pobre. Por eso vuelvo a este pueblo viejo donde la vida me trató tan mal. Esta es mi gente que por nada dejo. Aunque volviera yo a sufrir. Eso. Concheta. Esa es la desinfortuna de Gerardo Reyes. Váyase, aplástese allá. Aplástese y vamos a escuchar a mi. Venga, que es un momento de ustedes, no de Moncheto. Que además te roba las obras ajenas como muchos que conozco. Caramba. ¿Quién es fuerte? Mucho fuerte. ¡Cállense viejones! Chicoteados por toda la carretera. Arriba de 180 con sonora lo verán. ¡Esa rola me gusta! En un pueblo llamado Santa Rosa. La banda truena macizo para empezar a pistear. Hay puras plebeas que le gusta la parranda. Acompañados de mujeres muy hermosas. Que le toquen sus corridos favoritos. Rebelde, salta con signo a la parranda. Va a empezar. ¡Oy! ¡Dale, ese compas, Sebas! Trabajando para cumplir sus placeres. Claro que sí. ¿Cómo no? La chel muda, pero en este caso habla. Pues los breves son alerta, tienen mucho de qué hablar. El trabajo que ellos tienen es derecho. No ocupan donde los suecos no nos gusta material. A cada rato se van para Sonora. Los han visto también por Sinaloa. Y en la Expo y en carreras de caballón. Y en los mejores antros siempre los mirarán. ¡Bravo, mis niños! ¡Abrían muy bien hoy! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Talento Cachanilla! ¡Talento Cachanilla! ¡Talento Cachanilla! A mí me encantan los chavos. Gusto, muy buena dicción. Se te entiende todas las palabras. Buena la segunda voz. En general, me pareció una muy buena actuación. Un grupo con futuro. Buen Camino. ¡Muchachones! Los quisiera ver ya bien ajuariados. A ver qué onda pueda. ¿Con traje va? Con trajezón para que te vean mejor por ti. Si ustedes vienen de Mexicali, donde agarras una piedra, está igual que Culiacana. Es una piedra para atrás, le cae un músico. Pero muy bien, ¿eh? Muy bien, chavos. Les doy el pase. Sí, a mí también me gustó mucho su número. Se nota que han practicado bastante. Se escuchan bien amarraditos. Pero sí, ya vénganse como artistas. ¡Créanse artistas! A ver, para empezar con un ejercicio. Pónganseme así derechitos, así como están así como... ¡Atufao! ¡Están atufao! Que se note el porte y que no se les note lo atufao. ¿Ok? Es así. Gracias, gracias, gracias. Con todos los poderes. Cinco pases. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, a ver, a ver. Pero la salidita, pues, entonces, acá en Artistas. Quien derechitos, sacando el pecho. Cinco pases. A ver. ¡Coco, venga! ¡Derechitos, hoy de ahí! ¡Con buen porte! ¡Eh, los estamos grabando! ¡Eso! ¡Ah! No, no, no. ¡Se atufaron, hombre! ¡Se atufaron! ¡Se aplomaron, más bien! ¿Verdad? ¿Cómo caminaría usted, Don Cheto? A ver, si fueras artista famoso internacional. ¡Venga! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Va! ¡Va! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡Va! 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 Seguimos con un hombre emprendedor! Hola, mi nombre es Juan Ramón Flores Méndez. Vivo en Bakersfield y tengo 32 años. Estoy casado y tengo dos hijos. Ya tenemos conociéndonos. 12 años y he casado... Perdón. 15 años y vamos para 16 años juntos. Tengo un negocio de mini pancakes. Primero esto lo hice para cumplir una antoja a mi esposa cuando estaba embarazada. Pero ahora los vendo. He venido a cantar. Lo voy a decir, me animé por mis huevos. Y para ser cantante me tengo que dar a conocer. ¿Y qué me regaló lugar? Que este. ¡Vale, mira, mi hermano! ¡Qué pareces malditas! ¿Qué pareces malditas? Se paró el metro limpio, manchete. ¿Qué? ¿Qué aquí? Buenas noches. ¡Ay, qué cariño, Juan! ¿Qué se pareces? ¡Hermano mío! ¿Dónde estabas? Si le ponemos un sombrero son como... ¡Ay, ni al caso! No, más o menos. Ahorita ando medio pelonzón, mira. A ver. Como que sí nos damos un aire, ¿no? ¿Tiene más el corte? El corte de Pepe, creo yo. Bueno, eso sí. ¿De dónde vienes? El corte de Pepe. De Pepe, California. Órale, compadre. ¿Pero de origen, tus padres? Soy michoacano. ¡Ay, qué cariño! ¿De su gente, don Cheto? De todo. Ya tienes mi primer paso. Ya estuve, ya estuve. Ya no me lo puedes quitar. ¡Qué chula! ¿Y a qué te dedicas, en Pepe? Soy electricista y tengo un negocio de mini pancakes. ¿De mini pancakes? ¡Qué rico! ¿Y no trajiste? Ey, ¿qué es eso? Mira. ¡Ay, qué rico! ¡Ay! ¡Ah! Me emocioné, me emocioné, me emocioné. ¡Me emocioné! ¿Son de los tuyos, estos? Sí, son míos, son míos. Ah, muy bien, muchos míos. Si les sobra un pedacito, no me enojo. Ahí te lo llevo ahorita. Oye, mi amor, ¿y es tu negocio propio? Sí, fue una ocurrencia que mi esposa está embarazada y... Y desde los antojos eras tú. Fue un antojo de los dos y dije, pues, de una vez, compro las máquinas, los hago y vámonos. ¿Y cómo está eso de que nunca has cantado en público, tu esposa jamás ha escuchado cantar? ¿Cómo es eso, pues? Me gusta la música, pero los nervios, los nervios. ¡Órale, carnañuelita! ¿Y cómo, sabes, si hoy no te van a comer los nervios? Pues ya están, pero hay que echarle ganas. Oye, amor, ¿y tú ya te electrocutaste? ¿Por qué los brazos están así ya? No te creas. ¿Ya cantaste, hijo? No. Ni cantes, te das cinco pases, te guacho después. Vámonos, vámonos. Oye, te guacho cuando me traigas otro panqueño. No, hay que escucharlo cantando, cheto, hombre. Échale ganas y que sea tuyo. Gracias. Échale un otro nervio. Gracias, señora. ¡Qué guapa! Ya me habían dicho que tú no me convenías Se dio el mitote que ni tres pesos valías Y de tonto te seguí Oye, veme aquí Fuera, 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 fuera Con la poquita dignidad que ahora me queda Resultaste una cualquiera Fuera, 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 fuera Con ese porte de la princesita fuerte Fuera, fuera, fuera Juan, gracias por los postres Gracias por los panques, loco No fue tu noche, ni tu día, ni tu... Estaba bien, fuera del lugar Yo soy la única que no le puso fuera Y yo no tengo ningún panqueño ¡Eres hija! Eres nueva en talento Espérate una Mira Espérate Mira, aquí te llevo yo unos, Cris No, ya tengo dos temporadas, Don Cheto Me perdona Bueno, no te pongas así Usted fue el que más comió Y el que más rápido le puso fuera Continuamos con la pequeña Belkis Bueno, buenas, mi nombre es Belkis Martínez Yo tengo 13 años y soy nacida aquí en Los Ángeles, California Yo vivo con mis padres, mi mamá y mi papá Mi papá trabaja en construcción y pintura Y mi mamá trabaja de limpieza de casas Yo estudio y estoy en la middle school Y como hobby yo tengo mis clases de canto Déjenme les cuento, mis papás son bien estrictos Cuando mi mamá se enoja, me agarra la chancla y me dice Mira, lo que tengo aquí, te voy a dar con esto Siempre he tenido la pasión de ser alguien en la vida con la música Y para conocer a grandes artistas ¡Venga! 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 ¡Bienvenida, Belkis! Buenas noches a todos Mi nombre es Belkis Martínez Yo tengo 13 años Y pues aquí estoy esta noche ¡13 años! ¡Ay, eres la primera! ¡13 años, no manches! ¿De dónde agarra el valor una chiquita de 13 años para pararse en un escenario? Yo lo saco pues de mis papás Ellos son bien alegres y yo hasta más alegre ¡Ah! Oye, Belkis, también tu mami es la que te motiva, ¿no? A cantar de repente Por aquí tengo en mis notas que si no llegas a una nota aguda Te avienta con la chancla Cuéntanos eso Pues con la chancla y me tienen bien estricta Pero yo también soy estricta Oye, pero tu jefa sabe de música ¿O en qué se basa ella que está haciendo lo mal? Ella no tomó clases profesionales Pero sí canta Tiene oído, pues Tiene oído ¿Te gustaría que aquí la producción nos diera una chancla? Pepe Que la puedo aventar Pues la agarro y también se las tiro ¡Ah! ¡Ay, qué pis! Oye, Belkis, ¿qué canción nos vas a cantar el día de hoy? Hoy voy a cantar una canción de... ¡La chancla! No, que pues ya Voy a cantar una canción de Laura Pausini Se llama En Cambio No ¡Ay, me encanta esa canción! Mi comadre Laura Debe cantar muy bonito ¿Tienes talento, Belkis? Mucho talento Eso Sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte Ahora Ahora En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas Que me arrastran junto a ti Hoy es tarde Hoy en cambio No Mira sus graves Mira, yo estoy en contra De la chancla De Pepe Te voy a decir por qué Si tienes la capacidad Si tienes la capacidad Mi amor Porque si Si alcanzas la voz Y todo Nada más Hoy como que la comprimiste Un poco la voz Entonces se ve que Están forzados Los altos En cambio No En cambio No 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 ¿Me entiendes? Hay que estar Con No la estabas pasando bien Y eso Inmediatamente Uno empieza a sufrir Cuando el cantante sufre Nosotros sufrimos también Como público Pero no para la chancla Está chiquita No A mi mamá si me chancleo Dos que tres veces Pero aquí a mi niña No mereces la chancla Pero el pase Lo mereces Ana Bárbara El pase si Muchachos Claro Porque hay una Una potencia de voz Un color bello de voz Carolina Yo también veo Mucho potencial en Belky La verdad Cantaste muy bonito Ojalá Que en la próxima presentación Que tengas Porque te voy a dar mi pase Pues ya lo hagas Mucho, mucho, mucho mejor Más libre Muchas gracias Más disfrutable Yo sí sentí como que La colocación era como que En donde estaba como con duda ¿No? Como la forma Pero su voz Muy bonita Sí, no, bonita Sí, claro La verdad es que yo también Si le doy mi pase Me gustaría escucharla Un poco más preparada Que se escuche ella misma Para que pueda analizarse Y obviamente hacer un mejor trabajo Sí, sí le damos el pase Mira Yo también quiero recalcar Un punto allí Que es la adicción Si se te entendía Menos que a Laura Por así Ningún hija va a problema ahí ¿Ok? Te voy a dar el pase Felicito por tus cuatro pases Y la verdad Lo vas a hacer muy bien Cuando regreses Muchas gracias Ánimo Belki Señora Mamá de Belki No le ando chanclando A estar traumada A la niña Yo se le quería regresar A Pepe Vamos a recibir a Belki Que viene bajando de su actuación Oye Belki Yo te voy a preguntar una cosa ¿Cuántos chanclazos Crees que te va a dar tu mamá Porque solo te dieron cuatro pases? Señora Buenas noches Buenas noches Le estaba preguntando a Belki Que cuántos chanclazos Le va a dar usted a Pepe Garza Por ese fuera que le puso Voy a dar Cuatro Es más le presto la bota Señora no Tranquil Es más Entre todos Vamos a ponerle Órale Ahora desde Phoenix Llega Jesús Hola que tal Mi nombre es Jesús Eduardo Medina Tengo 21 años Soy de Phoenix Arizona Y mis padres son de los Mochi Sinaloa Yo trabajo en la construcción Ahí hacemos de todo un poco Demolición Framing Drywall Reparaciones Desde los 16 años Ando en la construcción La escuela no me gustó Como dice la canción A mi lo que me gusta Y lo que me apasiona Una vez la cantada Vengo para que todos Me escuchen y confirmen Lo que yo les digo Que mi voz es única Y no se van a olvidar de ella Hola Jesús Hola ¿Qué dice compa Jesús? ¿Cómo le va? Muy bien Muy bien ¿Y usted? Se le ve que trae buena actitud Gracias Gracias Como con todos los poderes Díganos ¿A qué se dedica? ¿Qué onda con usted? Cuéntenos Yo me dedico a la construcción Ah sí Desde hace cuánto tiempo? Desde los 16 años Y ahorita En la construcción ¿Qué haces exactamente? Remodelación de casas ¿Nunca te has encontrado así Como que dinero en la pared Un cadáver o algo así? No, ojalá Oye hermano ¿Ya tienes experiencia Cantando anteriormente? ¿Cantas con alguna banda? ¿Cómo está la cosa? Pues la verdad Tenemos un grupo Ahí en Phoenix Que vamos empezando Y ahí le andamos echando ganas ¿Cómo se llama el grupo Y qué tipo de música es? Grupo H&M Es un trío Es un grupo de guitarras ¿Por qué no vinieron contigo hoy papi? ¿Por qué viniste solo? No me tuvieron feo Quizá no No se la tomaron Ah ¿Los invitaste? No muy en serio ¿Los invitaste? Pues los invité Ah ¿Qué gacho? ¿Será que tus camaradas No se quisieron quemarte Aventaron a ti? No Siéntate Y le contestaron Pues yo les dije ¿Sabes qué? Ahora están los docentes Tengo talento ¿Qué onda? Les dije Eso no es una buena señal Te dejaron en visto Pues ni en visto Además este niño dice Que nadie tiene su voz O sea ¿Tú crees que tu voz es única? Sí, sí lo creo Sí habla raro Vamos a escucharte viejo Yo ya I can't wait Como dicen los gabachos ¿Tienes talento? Mucho talento Mírate Te robas mi corazón Solo con sonreír Pero con tan solo nombre No puedes cumplir Y es por eso Que solo me vine a despedir Y ojalá Que algún día Me suplique Regreso Y te mueras Y arrepentimiento Ahora no aguanto un show Yo no estoy para ti No, no, no No, no, no Fuera, fuera No, no, no 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 No, 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 no Culpable tú Y este no era yo Tus engaños fueron los que me hicieron No, no, no Quiero pedir aquí una disculpa general Porque por culpa de Ana Bárbara Carolina Ro El amigo va a ocupar una cirugía de las cuerdas De la... No, y le voy a decir por qué Porque tanto Carolina, como yo, sabemos que tú necesitas ayuda O sea, estás usando totalmente tus cuerdas, mi amor Las estás desgastando por tu mala corazón ¡Ojalá! Espérame Y sabes que aquí lo que puede pasar es que no vas a aguantar ni medio show No, ¿qué digo? Ni medio show Ni tres canciones Entonces Y aparte nosotros tampoco, ¿verdad? Pero bueno No, Pepe Pepe Bueno, ya que veas tu participación en YouTube y así Te vas a dar cuenta que lo estabas usando en cada pie o en cada entrada Entonces El asidero de moto Llega A nosotros como público A lo mejor llega hasta a veces a No, no es Perdón que te lo diga No me enfadaste Pero a veces se enfada ¿Sí me explico? Tú no No me enfadaste Pues pero ¡En exclusiva! Carolina Ro le dice un participante ¡Me enfadate! No, no, no ¡Entengo talento! Jamás Utilizar tanto un recurso Puede llegar a molestar a veces al público Y te voy a decir una cosa también Este Apoyando un poco lo que dice Carolina Yo estaba preocupado Hermana Deja tú que te salga un nódulo Que te salga un hemorroide loco con la puja Eso yo sí ¡En exclusiva! El Jackie le dice a un participante Ojalá te salga un hemorroide No, no, no Es lo que quiero evitarle Quiero evitarle Comparo Usted mire Yo creo que hace falta Igualmente mi viejo De corazón Y sígale trabajando ahí Machín Te va sin ningún pase esta noche No, no, no Con el mío Y con el mío Nos vemos viejón Nos vemos Tiene mucho estilo que su mamá Se practica mucho Gracias, gracias Carolina, ¿por qué le rebusca y le rebusca? Pues para decirle La venta no Es que mira Yo lo que le quería decir es que está bien que use el recurso Pero que no lo use siempre porque enfada Pero no sabe Se entendió claramente que sí tiene enfadas Ay, ya pues si se agüita que se agüite Yo no se lo dije en este plan No Continuamos con la pequeña América Hola, yo soy América Meredit López Pero me gustaría que me conocían más por Mere López Me pusieron a América por el equipo de fútbol Lo cual no es muy inteligente Y no es una buena razón para poner un nombre En la escuela me hacen mucho bullying por ese nombre Por eso mejor dejémoslo en Mere Tengo 14 años Vivo con mi mamá y mi hermano pequeño Matías Aunque es muy latoso Lo quiero mucho Voy en el noveno grado Me gusta estudiar Pero lo que me apasiona a mí es cantar Hola Hola, hola Bienvenida a América ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Qué bonita Qué guapa Gracias 14 añitos a América 14 años Ay, bien chiquita Ay, ¿quién se parece tanto a ti allá? Son mi mamá y mi abuelita Que ha sido como mi mamá desde pequeña ¿Tu abuelita? Es que joven, señora Hola, ¿cómo estás? Hablo de mí, Mere, Billy Ay, no, viejito, bien guapo en persona Pero se repitieron tan igualitos, ¿verdad? Mira, la abuelita, la mamá Se fotocopiaron Wow ¿Y por qué dices que tu abuelita es como tu mamá? Porque desde chiquita mi mamá ha sido mamá soltera Entonces ella se la pasaba trabajando todo el día Mientras mi mamá trabajaba para darme lo mejor a mí Mi abuelita era la que se hacía cargo de mí Bendición, la abuelita Es una chulada, la verdad Oye, América, pero no te gusta llamarte América, ¿verdad? No ¿Por qué? Es que mi papá me puso ese nombre por el equipo de fútbol Ah, yo prefiero que me conozcan por mi nombre artístico que es Mere López ¿Cómo supiste tu papá te dijo que te puso así por el equipo? Es que yo, aunque me dieran, como él casi no nos ayudaba ni nada Sí lo veía en veces Entonces yo me di cuenta que me puso América Porque todo su cuarto, todo lo tenía lleno de cosas de la América Ah, cuando te llevaba de chiquita Sí, era un gran fan ¿Qué vas a cantarnos? Juan Colorado Porque no sé por qué tengo la corazónada que cantas, Willy Sí Yo también ¿Tienes talento? Mucho talento Venga Juan Colorado me llamo, soy señores de Michoacán Y hasta los papás le adorizó al mirarme, mustio se va Hola, esposa Traigo en mi cuaco una silla que es de cuero, plata y mafín Y dos pistolas, salsito para aquel que se eche a reír Que viva mi tierra Michoacán, y denme charanda pa' brindar Que Juan Colorado ya se va, montado en su cuaco el huracán Que viva mi tierra Michoacán, y denme charanda pa' brindar Que Juan Colorado ya se va, montado en su cuaco el huracán Pérez, por favor, ¿quién se va a corretear? Tú tienes que al pasito Muchas gracias Si usted a sus ochenta nadie lo para Son estilos Hombre, pues se va peleando por la pista Pérez Ha de cuenta, ochenta yendo recogió una torta A Ana Bárbara ahorita viene, se le cayó un arete A ver, Carolina Ross, la mera neta Dile que pa' tan rápido Mira, al principio yo no sentí que estuvieras corriendo tanto Pero después de que hubo un silencio Iba en su cuaco el huracán Pero fue culpa suya, don Cheto, porque estabas Te dejen y cálmate Yo le dije, deje de hacerle cosas porque la va a desconcentrar ¿Verdad, América? ¿Verdad que te desconcentró poquito? Poquito, la verdad Sí, es que yo vi que lo volvió a ver y ya no lo quiso mirar más Pero a favor de don Cheto, sin defenderlo, la verdad O sea, no porque sea muy buena amiga Y una persona que lo quiera mucho y lo repite y todo Lo que sea que aquí tiene un poco de razón Tú tienes que estar concentrada Yaqui tiene catorce añitos, mere Y aparte, muy bonito vibrato Muy bonito chispa para cantar Yo te doy mi paz, hermosa El programa se llama, Carolina, tengo talento, mucho talento No soy chiquita, téngame lástima, estoy bien chiquita Y también bonita Ay, te andas achetando Mira, mere, no tomes a malo de que ibas carrereada Porque yo te voy a dar el pase Muchas gracias Pero la traías en la bolsa La tenía la canción en la bolsa Pero te bestecaste muy feo y ahí es donde te me ibas, pues Gracias por su comentario, lo voy a mejorar Pues tuviste fallas, mere Cierto Pero mereces la oportunidad A ti sí te veo potencial Creo que fue una mala noche Pero mere, merece volver a la cuarta Muchas gracias Te vas con los cinco pasos, mere No, no, no quiero que sea de todo Ya quiero que sea con ella A ver, adelante Quiero saber de las tres ¿Quién cocina mejor? ¿Tu mamá, tu abuelita o tú? Es que, la verdad No se van a enojar con ella Yo no Mi abuelita tiene más experiencia Ya que ella también cocinaba en una universidad Pero mi mamá también hace de todo De todo Pero si tuvieras que elegir una Ay, como... Granma, granma Mi abuelita La neta Mira esa, mira esta Mira, la mamá se sintió La mamá como que dijo Vamos a saber, hija ¿Tu abuelita te regaña más? Sí La que más me regaña más Pero yo diría Mi mamá casi no me regaña Nomás habla conmigo Y me dice bien Como si hago algo mal yo Mi mamá es la que me dice No, no hagas eso O cosas así Mi abuelita siento que sí Sería la que más me regaña Claro, pues cual debe Pues está ahí hecha cargo Mami, estás preciosa Y te lleva cinco pasos Felicidades Muchas gracias Bienvenida Felicidades A mí me... Tenía yo triple regaño ¿Por qué? Con la mamá No, con la abuelita Y luego parte de... Me regañaba mi mamá Y luego mi papá Para defender a mi mamá Porque me estaba regañando a mí Me regañaba él ¿Y por qué quiere llorar otra vez, Cristina? Ahorita no Quiere llorar Los pancakes como que me endulzaron el día Pero estás llorando de alegría ahora, pues Mira, si me quieren hacer llorar, síguenle No llores No, ahorita no De verdad, tú estás bien Te queremos todos aquí, Cristina No, yo también a ustedes Muchas gracias Ahora con todo el porte llega Wheels Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Vargas Tengo 29 años de edad Y vengo de una ciudad que se llama Storm Lake Del estado de Ayahuas Vivo con mis papás Y estoy prácticamente soltero No estoy casado Tengo novia Pero nada más hasta ahí Trabajo en una warehouse Recibiendo producto Mandando cargas a las tiendas Lo que viene siendo comestibles Papel de baño Todo lo que se necesita para la cocina Jabón Comida para animales como gatos Perros y todo ese tipo de cosas La razón por la que estamos aquí Es porque nos gusta mucho cantar Nos gusta la música Y pues me recuerdo cuando Estaba allá en México Y me iba al monte a cuidar los animales Pues allá me soltaba todo pulmón Allá arriba de un árbol Se escuchaba bonito por el eco Y prácticamente pues allá fue donde Inició lo que viene siendo para mí La música es verdad Bienvenido, bienvenido Buenas noches Buenas noches Tocayo Tocayazo Tocayazo ¿De dónde verse usted Tocayo? Soy de un ranchito que se llama La Trinidad Municipio de Abasolo, Guanajuato Ah, bonito Órale Yo quiero verte sin sombrero A ver cómo te ves Ando despeinado Caro No pues Yo decía Nomás quiero ver Por imagen Ah, qué guapo A mí se le ve chilo Sí, muy guapo A mí se ve la gente con pelo Oye, ¿y eres casado solo? Looking for ¿Cómo es? Somebody Looking for somebody Tengo novia ¿Quién está ahí en la pantalla? ¿Qué es familia? Ay, mi mamá Ah, tu que es mamá Allá, aquí Aquí En Iowa En Iowa Órale, compadre Donde cae nieve Acá hay nieve Ay, qué culo No nos contestó si era casado o soltero ¿Va chico? No, si tiene novia ¿Quieren? Ey, dijiste que tenías novia ¿Tú soltero con novia? Ah, bueno Ey, dije, no, 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 no Dije, yo escuché que tenía novia ¿Y a ti qué tenés? A ver, ¿por qué tan preocupada la Cristi? No, lo que me preocupa es que pues uno Usted ya se va a casar, señorita Yo sí Ya supe ¿Cómo? A ver, cuéntame Ah, pues soy fanático del programa Y a mí no me has dicho Sí ¿Cuándo te casas? No, a ver, la vidente Le dijo la vidente La vidente le dijo Pero lo que pasa es que no me dio detalles ¿Verdad? Necesito más detalles ¿Y tú por qué? Espérame, espérame Yo ya me preocupé ¿Y tú por qué tan al pendiente que Cristi se va a casar? Ay A ver, a mí que me arreglan a este asunto No, miren la página porque sigo todo esto Ya tanta muy antes, ¿eh? Ya tu novia se va a dar cuenta Ahora, mejor canta No, ya, ya sabe Eso ¡Jala, te puedes, Ijín! ¿Tienes talento? Sí, ya sabe ¡Mucho talento! ¡Vámonos! En la barra de vieja cantina Hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena Una desilusión con su amor Le pregunto, la copa se empina Y contesta, ¿cuál triste señor? En la torre de Blanca Capilla Las campanas un día anunciarán La alegría de una bode en el pueblo Las campanas un día doblarán Cuando acabe aquel pobre diablo En su pena sé que doblarán Se piensa casar Que sea feliz De veras que sea dichosa Se casa con él Destino tan cruel Es mi amor Será Su esposa Y en la barra de vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor Muchísimas gracias Pues a ver De una vez me aviento al agua ahí yo Con mi compa Alguien con mi cocaio Te voy a decir ya aquí Le vi más ganas de dedicarle la canción a Christy Que a nadie en el mundo Es que como tiene porte de artista Es que ya empezó Que Luis Él sabe como artista Lo que tiene que hacer en ese sentido Porque sí lo vi muy desenvuelto En la barra Llegó y se le arrimó la morrita Y acá Y no cualquier morrita Eso que ni qué O sea El punto es Que en lo personal Con la actitud está bien chingón Con la voz Ahí es donde sí me quedo a deber viejo Y sí Me gustaría mucho Que trabajara en eso En checar bien ahí La afinación del tema Y suéltese un poco más Porque de repente Lo sentí más apretado Cuando hay uno Hay una mentita En todos los finales Si me permite Si me quiero Tienes que amachinar Bien los finales De todas las frases Porque ahí Te le sientas a los finales Poqueto Poqueto Yo sí le doy el paso Yo también Sí Siempre para donde se gana Fíjate que Traes todo O sea Traes porte Traes esa seguridad Cantas bien Ajá Estas guapillo Guapeto Guapeto Yo creo que Tienes futuro en el programa Te doy mi paso Muchas gracias Muchas gracias Compa A mí me parece que sí tuviste fallas Y te voy a dejar Para después Está todo ahí lindo Nomás los finales Hubo momentos buenos Pero también hubo fallas muy claras Muy, muy, muy claras Ahorita Jackie Estuvo diciendo que como artista Pues tiene que atender bien al público Y todo eso Entonces como artista que eres Y una muchacha te manda un mensaje Así como que muy comprometedor Ajá Le contestas como el artista que eres Sí, lo malo que es Sí, no Pero obviamente El bato nunca negó que tiene novia De verdad Si no le puedes No lo puedes dejar en visto Ni tampoco le puedes contestar De mala forma Porque después van a decir Ah, es bien gacho Tiene razón Sí No es que uno se debe al público Pues sí me explico Pues te llevas Uno, dos, tres, cuatro, cinco pases No te calmes tú Gracias Bienvenido Luis Diferente Y lo que quiero es que todos ustedes conozcan mi arte Es algo único ¡Qué bonito se ve! ¡Qué sobra! ¡Mirá que la mire! ¡Mira nomás! ¡Hola Priscila! ¡Hola Priscila! ¡Mirá que la mire! ¡Mirá que la mire! ¿Cómo te sientes? Ah, me siento muy emocionada Ajá Estar aquí, agradecida ¿Cuál es tu talento, mi querida Priscila? Pintar usando mi cuerpo Bailando Pintas con tu cuerpo Válgame los dosis hombres Va a ser un cochinero Aquí en el escenario Una arte En el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Ah, bueno Casada, soltera, divorciada A ver, ¿qué le importa? Pues es buena pregunta Yo también se le iba a preguntar Ah Independiente Ah, sí O sea, para saber que la motiva en la vida Pues o sea, uno por eso hace esa pregunta ¿Y cómo fue que se te ocurrió empezar a hacer este arte bailando? Durante la pandemia Empecé a pasarme el tiempo pintando Adentro de la casa Bailando y usando la pintura, experimentando Pero entonces, ¿es una técnica que tú inventaste o qué? ¿O quién? No, no la inventé Pero es algo que empecé a hacer Y empecé a vender mis pinturas Y todo ¡Guau! ¿Cuánto te llegas a ganar en un cuadro, mi amor? Depende del tamaño y del tiempo O sea, ¿qué tamaño sí importa? Por supuesto Sí, o sea, no vale lo mismo un cuadro chico que un cuadro grande Ya es la preferencia del cliente Claro, imagínese un cuadro ¿Para qué le explico mejor? A ver, yo quisiera ver qué es lo que hace Ya veo la pintura Muy bien, mi amor, pues ¿tienes talento? Mucho talento Ándele Wow, gracias ¡Gracias! 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 ¡ тому talento! ¡Más cochinero! ¡Mira! ¡Qué? ¡No! ¿Qué cochinero ese es? ¡Y pues no tienen una forma con ninguna! Yo lo que veo Lo que veo Es la sensualidad de ella al hacerlo O sea, el arte en hacer ese cuadro es lo que me llamó la atención ¿Sabes qué te ve chido? Lo más chido de la obra Tu cara con la línea verde, esa se ve chida No, perece ¿Y cómo cuánto cuesta más o menos eso o qué? Pues puede ser como de mil dólares para arriba El amor de Dios Les voy a ser honestos Yo en Cancún tengo una cosa así toda rayonada Ana Bárbara ¿Qué? Yo me desnudo, me echo pintura y me revuelco en ese Y me vomito En ese canvas y se queda más chido, se queda más llenón Va a aparecer Más hueco allí Va a aparecer como en mi rancho Solo tuve como dos minutos, pero normalmente toma más tiempo Y en caso de darle el pase, como el siguiente show, ¿cuánto tiempo más o menos va a durar? O sea ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué va a hacer? Qué buena pregunta ¿Puedes hacerlo volando o algo? Puedo hacer lo que yo quiera Pues yo sí le voy a dar el pase, a ver qué otra vez A ver si viene el traje de baño Va a ser muy interesante ¿Le voy a dar el pase, Carolina? Yo sí se lo doy ¿Don Cheto se lo va a dar? No Ok Claro que no A mí, la verdad, me gustó verte hacerlo Porque no son movimientos así nomás Entonces yo sí te voy a dar el pase Gracias Tienes cuatro pases, mami Te vemos en la siguiente etapa, ¿vale? Gracias Gracias, hija Nos vemos en cuarto de final Gracias Bienvenida Cochinero, es aquí nomás, miren nomás Raza, continuamos aquí en Sin Pelillos en la Lengua Y la última perra es Cari Tiene tres meses Sé tocar muchos instrumentos Sé tocar muchos instrumentos Sé cómo tocar la tuba, trombón, baritono, french horn, double horn, cornet, meloco, muchos instrumentos En la escuela estoy en una banda Durante la temporada de fútbol americano dirijo la banda de marcha y luego después ahí ando en la banda sinfónica Lo que me gustaría conseguir es hacer maestra de banda, pero también lo que quiero hacer es cantar A mí me gusta cantar desde mucho y yo digo que canto muy bien Hola, hola, Rosa María ¿De dónde eres, hermosa? Cuéntanos Vengo de Phoenix, Arizona ¿Tocas varios instrumentos de viento? Sí, toca muchos de viento como trombón, baritono, tuba, trompeta, corneta, double horn, french horn ¡Órale! ¿Cuántos años tienes, mami? Tengo 16 Ah, eres una bebé ¿Y qué vas a cantar esta noche? Les voy a cantar Fuerte no soy ¡Ay, qué canta esta canción! ¡Qué bella! Soy fan número uno Concéntrate porque quiero que te salga muy bonita, mi amor, ¿vale? Sí ¿Tienes talento? Mucho talento Eso Me encanta esta canción Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar Todo el amor que tú me dabas me arrepiento, creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensabas Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo, pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará Será imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores de sufrido, por favor Que me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Porque fuerte no soy ¡Hazme esto! Porque fuerte no soy Porque fuerte no soy A ver, a ver Y la verdad es que no soy Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensabas Ahí está Y sin ti no soy nada Y sin ti no soy nada Mira, te falta un poco de trabajo, mami Sí cantas, pero la canción como que no te quedó cómoda Y por eso se ven los graves accidentados ¿No, Pepe? Grave y accidentado, como le decías, ¿verdad? Ajá, o sea, grave y accidentado la canción, pues como en esos momentos Pepe La verdad, te falta seguirte preparando Digo, si tocas tantos instrumentos es porque tienes sentido de la música Ajá, sí Pero necesitas trabajar más, yo no te doy el paso ¿Qué hacemos, Caro? Rosa María Yo me uno a mi compadre, Pepe Garza Te falta preparación, no quiere decir que no lo vas a lograr Te das muy morra Pero no te puedo dar el pase Ánimo, Rosa María Pues igual tu participación el día de hoy también la sentí que le hizo falta Algunos detalles que tienes que trabajar en ellos Tampoco te voy a dar el pase Pero espero tener la oportunidad de saludar el próximo momento Mami, prepárate más La verdad, no lo haces mal Pero esta noche no fue tu noche, ¿vale? Tienes talento, pero hay que mejorarlo Aparte, estás bien chiquita, 16 añitos Todavía te queda mucho camino Pues a mí Nos vemos, Rosa María Te vemos el próximo año Primera, mis días Bye, bye, bella Oye, muchachos Ustedes adivinen cuál instrumento toqué cuando estaba en la secundaria en la banda Trombón Trombón Sí ¿Qué sabías? No, pero no sé Toda la secundaria, el primero de la prepa Y yo no quería, yo quería el flute Ah, ahora todo tiene sentido Pero, ¿por qué? Ah, nomás Un trombón de vara ¿Era trombón de vara? Sí Y hay videíto de que si tocaba Tengo fotos, sí Tomayita, yo me quedé asombrado porque tienes talento, tocas muchos instrumentos ¿Cuál es el que mejor te sale o el que más te gusta? A mí me gusta mucho el baritono Ah, qué bonito ¿Y cuál es el baritono? Ay, es la vara con un tono Disculpen los señores, trajimos un ignorante No, 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 pero sí Disculpen, no Felicidades, comayita O sea, me vas a quedar mal, levante aquí de Rosamaría Ya está Ya sabes, ya sabes Vámonos Vámonos Te voy a agarrar a baritonazos Vámonos Continuamos con una historia fuerte Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco Echeverría García Vengo de la ciudad de Porosville, California Tengo 45 años y soy de Michoacán Trabajo en una marqueta y es una marqueta de chinos Llega el pescado fresco, la limpiamos, pelamos la mojar Ahorita está buena la temporada porque es Semana Santa Los viernes se nos pone hasta la p*** Bien sabroso que se pone de gente Estoy recientemente divorciado Bueno, el problema es que ya teníamos un año de... Entre subes y bajas ahí en el matrimonio Ya me había advertido que no quería que me mensajeara con nadie Resulta que me miró un par de mensajes que llegaron ahí Yo sabía que le enseñara los mensajes Ya estaba sentenciado desde cuando Ya no había vuelta de hoja Me han pasado cosas, la verdad, muy bonitas Que quería que me pasaran anteriormente Me aumentaron en mi trabajo Ya me llamaron un grupo de sonoras Les gustó uno de mis temas Me llamaron de Tengo Talento, Mucho Talento Después de nueve veces Bueno, le intenté más veces Perdí la cuenta después de las ocho, nueve Ya estoy aquí con una de mis canciones Y ojalá, ojalá les guste a los jueces y a la gente ¡Eso! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Qué brilloso! ¡Flacozón! ¡Buenas noches! Muchas gracias viejo nombre ¡Qué brilloso viene compadre! Si te molesta mi brillo, pues ponte lento ¡Para nada! Oye Francisco, ¿de dónde eres? Cuéntanos De Michoacán ¡Ah, mire! La confianza michoacana y... ¿A qué se dedica? Bueno, tengo un trabajo donde limpio mojarras En este tiempo de Coresma se vende bastante ¡Órale! Limpiamos mojarras, vendemos marisco ¿Pero en Marqueta asiática? Sí, sí ¿Qué te dicen tus compañeros de trabajo, tu jefe? ¿Por qué andas aquí probando suerte en la música? Hay muy buena vibra, ¿eh? Incluso el chinito me comentó, me dijo que Dice, maybe tú pasas, maybe no more limpia mojarra ¡Ay, qué lindo! ¿Y qué dice la esposa? ¿También le echa porros como el jefe? Eh, soy divorciado ¿Vas a divorciar? ¡Ay, divorciado! Me divorciaron ¿Por qué fue? Me encontró unos mensajes en celular ¡Y ya! Oiga, ya hace mucho Me van a traumar con ese sonido, la verdad ¿Ya hace mucho eso, Francisco? Hace como unos cinco meses Pero uno no se divorcia por unos mensajes, nada más Hay algunas que sí, Ana La cosa es que ya estaba advertido y bueno, pues Esa es la cuestión, ya debe haber habido antecedentes Me pidió el teléfono y luego lo se divorció ¿Y quién te inspira entonces ahora? ¿La canción es de desamor o de amor o qué? Es una composición mía Ok Es un corrido que le composimos a un caballo ¿Cómo se llama el caballo? Salió cabrón el morito Salió cabrón el morito Esos mirones Los hizo probar el polvo Ya empezó la gritadera Creo que todavía andó sordo No corras como amigo, viejo No corras, viejo Las pláticas que escuchaban Ahora resulta que no era Que no era pa' que ganara El morito la carrera Cuaco que Efraín cambiara Creo que por tres borregas En diferentes carriles El caballo ya corrió Unas ganadas con blanco Otras la foto ocupó Salió cabrón el caballo Desde que abrió el portón Alisten los celulares Porque les doy el WhatsApp Y así aliviano Tenorio Y gracias a su carnal Pueden llegarle al precio Nomás márquenle a Juan Y arriba la familia Echeverría La pista es de la del laberinto Este, bueno, me lo pidieron Que le hiciera estilo laberinto A ver, cánteme la del laberinto Eh, ¿cómo va la del laberinto? Dicen que en una remesa Llego a San Diego de Arabia Está parecido Oye, él dijo en la canción Algunos mensajes de WhatsApp No, pues Era pa'l caballo No le muevas Te inspiró, ¿verdad? O sea, te inspiró Lo de los mensajes de WhatsApp Pa' tu canción, ¿no? Ah, qué verdad Bueno, la verdad es que Llego amando un WhatsApp Y me alboroto Bueno, lo he preguntado Pero la verdad es que Desde que me divorcié Me han pasado cosas Que quería que me pasaran Y estoy emocionado No quiero decir que Que la relación era mala Y por eso no iba bien No quieres decir que tu mujer Era un estorbo Pero por eso No quieres decir que Está tu amada y divorciada No, pérese que nos cuente Francisco, qué cosas bonitas Desde que me dejó El chinito me aumentó El billete Me aumentó también Las horas de trabajo Por supuesto De recibir una llamada De los desertores De Obregón Sonora Que escucharon un tema mío Y me dijeron Que me lo iban a grabar Y ahora De nueve ocasiones Que vine a hacer la audición ¿Nueve? Me toca venir Sí, me toca venir ¡Guau! Yo por esa dedicación Esa insistencia Nueve veces venir a audicionar ¿Sabes qué? Y eso de que perdiste a tu esposa Pues yo no sé si te asusta No, no, no la he perdido Todavía vive No, la perdiste como pareja Sí, sí, sí Ya, bueno ¿Tienes hijos? Cuatro Ay, güey Mi amor, yo por eso Y por tus cuatro hijos Te voy a dar el pase Ese chai sopor Se ve todo Si compones viejón Trae tu estilo Y yo te doy el pase Muchas gracias Francisco Yo también te doy el pase Obviamente al principio Hubo ahí unos errorcitos Estabas perdiendo en el tiempo Estábamos todos Queriendote Sí, sí, sí Pues alinear Pero estuvo padre El corrido Me gustó Y pues te doy el pase también Muchas gracias Muchas gracias Necesitas que alguien más Te haga las melodías O realmente Alejarte de lo que has escuchado Porque esa melodía Que traes ahí Es de otra canción Ay, sí Te hagan la música Me lo pidieron ¿Sabes qué? Es el estilo laberinto Sí, compa Pero laberinto Tiene muchas rolas Laberinto me grabó a mí Por ejemplo El Palarrasa del barrio Que no se parece Claro Entonces No te justifiques con eso O sea No te doy el pase Muchas gracias Bueno, pero tienes cuatro pases Y la próxima Puedes traer una canción Que no te haya pedido nadie Para que no se parezca a ninguna ¿Vale? Y antes de que te vayas Todas son mías Pero voy a traer una ten Muy buena Amigo Antes de que te vayas Tengo una curiosidad Ahora que reconociste Que te va mejor Ya que te separaste Si tu ex quisiera regresar contigo ¿Qué le dirías? Les daría los 100 mil dólares ¿Sí? Si esto lo daría los 100 mil dólares Sí O sea, entonces Lo único que te falta ahorita Es que ella te diga Oye, quiero regresar Sí, pero no creo Yo lo veo difícil ¡Tú la amas! ¡Térquiale, viejón! ¡Térquiale! Grítaselo a los corazones Pídele disculpas Ya no va a haber mensajes de WhatsApp No me nace Realmente no me nace El vato anda toda madre, hombre Está bien, viejón Ya, ya, ya No me nace ahorita Muy bien, mi amor Muy bien, mi amor Muy bien Te vemos en cuarto de final Muchas gracias Prométele que ya no habrá mensajes de WhatsApp Ya, Cristina Por favor, hombre Le estoy dando un consejo Mira, si va a haber mensajes de WhatsApp Que sea a tu pareja Ya cuando anda desmandándole WhatsApp A otra mujer Sí, pues Ya lo agarraron Ya mi compa está pagando Pues ya Ya le rogó Ya le suplicó Si está feo Que estás ahí De que con tu pareja o algo Y se llevan el celular Hasta para el baño ¿Qué es eso, pues? ¿Verdad que sí? No, no tengo ni un pendiente, viejón Eso es que no teme Ay, usted, viejón Usted le agarra en ese aparato Y se acabó, hombre ¿Para qué le mueve? Vamos recibiendo a Francisco, viejón Francisco ¿Qué se siente que la novena Es la vencida Y además pasaste a la siguiente ronda? Pues se siente bien La verdad, bien bonito Hay que insistir Porque Lo bueno que no No hay que quitarle los pelillos A ver, sí A ver, pariente ¿Ah? Oh, no, viejo No, papi Tápate, mi rey Mira, compadre Así nos dejó la mujer, viejo No, hombre Es que ese fue tu problema, viejo Le escribes canciones al caballo Y no a la mujer No, y además, ¿sabes qué? Aponte las pilas Porque no estabas a tiempo Sí, no estabas a tiempo Pero de borrar los mensajes, compadre La pista no importa, ¿verdad? Pero vamos a conseguirte una peluquita Comadito, felicidades Ahora con mucho ritmo Llega Carolina Tengo 30 años Y soy originalmente de Lima, Perú Y mis papás se miraron Desde China a Perú Y fue ahí donde se conocieron Y fue ahí donde yo nací Bueno, así como soy multicultural Quiero también demostrar Mi otro talento Que es cantar Hola, hola Hola, tocaya La prima, la prima ¿Cómo estás? Yo también me llamo Carolina Un gusto, Carolina Mira esa Agarras tú una licuadora Pones al Jackie A Carolina Rod Qué chula ¿Eres peruana, mi amor? Soy peruana De Perú ¡Viva Perú! ¡Qué vida! A continuación A la bárbara A la bárbara En este momento La bárbara dice Amo tu país En 3, 2, 1 La verdad Amo tu país ¡Eso! No, fuera de tu correo Vamos este Muchísimas gracias Es precioso Machu Picchu, Lima La comida Yo nunca he ido a Perú Pero me gustaría mucho ir a Perú Lo voy a llevar Un cevichito peruano Un cevichito peruano Y todas las cosas ¿Tienes novio? ¿Cómo hablas en el amor? ¿Qué le importa, don Chepo? Bueno, el amor El amor para mí El amor es el arte Ahorita le estoy dando mucho enfoque A mi carrera Bien bajada ese balón Así es Y qué vas a cantar, Carolina Hoy yo voy a cantar una canción De Becky G Que se llama Ni de ti, ni de nadie Venga, mami Pues arráncate, preciosa ¿Tienes talento? Mucho talento ¡Eso! No, 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 no Carolina vive Si quiere probar Puedo ser Tu mejor secreto Pero no te enamores En mí Que no me comprometo Así que no me des Es la vía Porque esa táctica Ya me la sabía Y nadie cambia Esa historia Si quiere la pasamos bien Un rato y ya Porque no soy de ti Ni de nadie De ti Ni de nadie Porque no soy de ti Ni de nadie De ti Ni de nadie Yo ya no soy de ti Ni de nadie De ti Ni de nadie Porque no soy de ti Porque no soy de ti Ni de nadie De ti Ni de nadie Yeah, yeah, yeah Mi corazón Dice cero sentimiento Fuera servicio Lo deje mantenimiento Te has acercado Pero ese cuento Yo no me lo creo Entonces dime Para qué fingir Si no hay nada serio No hay que discutir Y cuando los dos Tenemos que mentir Solo hay que decidir Cuando hay no sentir Entonces dime Para qué fingir Si no hay nada serio No hay que discutir Pa' que no No tengamos que mentir Lo tuyo Yo lo vi venir Qué mujer tan sexy Tiene sexualidad Supongo Ella También Mami Oye su presencia Todo O sea Muy segura De aquí Es igual así Como mi Mía Es que tienes Una sexualidad Inherente A tu No sé A tu origen A todo No sé Es todo Lo latino Lo de tu origen oriental Es bellísimo En un escenario Muchas gracias Mira Sin ser perfecto Carolina Porque no te quiero Echar mentiras Y hay técnicas Que aquí Tu tocaya Te las va a decir Yo creo en ti Y te voy a dar el paso Gracias Yo quiero saber ¿Qué opina Pepe? Efectivamente El escenario Lo dominas Vocalmente No sé Cómo te pueda sonar Lo que te voy a decir Creo que tendrías Que trabajar con Aurelton Como trabajan muchos Que cantan Lo que tú estás cantando Porque Si desafinas En los finales Porque sin Aurochun La verdad está en chino Que tú Lo ves A ver Ya Conecten la autotuna Al micrófono de ella Por favor ¿Existe? A ver Canta Canta un poco de De la misma canción Como así como Ahora que Ale así como Canta Porque no soy De ti Ni de nadie De ti Ni de nadie Yo ya no soy De ti Ni de nadie De ti Ni de nadie Eso Si la ayudó Si la ayudó De volada Aquí hay algo muy interesante Porque hay participantes Que están cantando Y le están echando Muchas ganas Y lo están haciendo Sin autotune Entonces ahí Aquí entra Todo este estilo Si se puede Es el tipo de música Tú metes la autotuna A la cigarra Y se va a ir bien loco No, no, no A la ranchero Me muero Yo si le doy la oportunidad De que De que Nos vuelva a mostrar Su talento Y cuando te veas en la tele Chécate tus desafinaditas Para que trabajes en ellas Tengo que enfocarme En el canto Como ustedes Me están dando ahorita Feedback Y yo lo escucho Y lo aprecio muchísimo Y Y para eso Estoy acá también Pues eres una artista completa Te mueves muy bien En el escenario Así que Gracias Dale pues Carmen Nos vemos Pues para la otra hija Pues sí, compases Gracias Dale pues Porque no eres de mí Ni de nadie Y si vuelvo yo A lanzar mi carrera Con autotune Pero siento que ya No sería todo un éxito A lo mejor sí Porque te trato a ti Como perrona Continuamos con la simpatía De René Yo soy René Montañez Tengo 16 años Tengo 16 años Vengo de Fabians, Texas Soy estudiante en disco todavía El baile de San Valentín De la escuela Un amigo quería Tirarle rollo a una chavalita Y ahí fue donde le dije Si quieres Pregunta Si puedo cantar Y si sí me dejan Le hice a esta chavalita Que tú se la dedicaste Y ya ahí fue donde Empecé a cantar Y poco a poco La gente se fue ambientando Pues al momento De escuchar los gritos A ver Tanto teléfono Grabándome Me hace recordar Lo que soy capaz Buenas noches Buenas noches Ay René Buenas noches Corra bien Corra bien Perdón me vengo cayendo Ah caramba Lo veo bien apurado Viejón ¿Qué dice compa René? Está bien burrito usted Bien chiquito Tiene cara de niño ¿Años cuántos papi? Tengo 16 Ay si estás bien chiquito Ya tuviste una experiencia Cercana a la fama ¿Verdad que sí Mi querido Muy cercana ¿Cómo estuvo? A ver platicanos Porque yo nunca sentí Una de esas Entonces pues 14 de febrero 2020 Bailé de San Valentín De la escuela Pues canté una canción Para amarte así De crecer Germán La gente empezó a gritar Empezó a tomar fotos Y todo Y al final Una chavalita se me acerca Me agarra la mano Y empiezo a gritar Tócame 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 La mano se me fue al público No supe qué pasó Pero la mano se regresó ¿Qué sentiste tú Cuando la mano? Ay y aquí Bueno pues ¿Qué pasa Que si le dijo a la muchacha? Ah pero te la agarró Tócame Yo no hice nada Contra de tu voluntad Y puede ser algo así Como por ejemplo Caralina De cuenta que me dice Tócame Tócame Entonces agarra la mano Y no supiste que fue O sea si fue Niña o niña Esperemos que no sabes Qué pasó Estabas muy nervioso Me agarró Fue como una emoción La niña igual se puso la mano en la cara No se sabe Oye René Te ves como que Un chavito así bien vestido Guapito y todo eso Eres bueno para los piropos Pues no soy taquero Pero es ¡Ay! ¡Qué atrevido! Me retiro en silencio muchachos No ya de verdad No pueden poner eso Está espantoso Yo creí que ibas a decir Sin ser taquero Taquero mucho Mejor repítelo Y di el mío Está más lindo Conoce taquero Pero taquero mucho ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué ternura! Ojalá así sea siempre De tierno y de dulce Siempre va a ser así ¿Tú crees que él va a decir Cosas feas? ¡No! Papi ¿Cuál vas a cantar? ¿Nos dices? Voy a amarte hoy de Belán García Venga mi amor ¿Tienes talento? Vengase compadre Mucho talento Venga mi amor Duele como el frío en los huesos Como sangre que corre Al sentir la pasión Mi mente pinta Las sonrisas decoran Y ahora mi orillo en el miedo Comprendo tu vientre Si escucho tu voz Hay trozos de sentimientos Que guardan mi pecho Cuando nos tenemos Y a veces no entiendo Si mi alma lloró Ya no perdamos el tiempo En tantas discusiones Es tiempo de que volvamos Y que me perdones Bien Algo por lo que los dos Estaremos felices Tú también quieres que vuelvas Si me lo permites Voy a amarte hoy Ay tan tierno Y tan dulce mi bebé Cosita chica Oye cantas bonito Yo te quitaría mi amor Nada más el Porque pierde tu energía Se va para otro lado Quiero Quiero Eres bien bueno Así tienes que ser Pa' acá Pero te voy a dar el pase yo Mi amor Muchas gracias Muchas gracias Coincido con mi compañera Porque si estabas Muy tímido O sea no nos estabas Expresando nada Tímido caro Así como te atreviste Verdad Decir ese piropo También tienes que Atreverte a Bueno tienes que poner Esa energía En expresarte Y moverte bien En el escenario Porque pues Un artista no nada más Canta bonito También entretiene al público Creo que los agudos Los muy nasales Los de verdad Así como que Un poquito mix A la hora que Pones los agudos Eso no se oye natural Como que quiere Initar a Birlan Un poquito Probablemente Ya como que ¿Cuán pases tiene? El mío sí Yo también Si le voy a dar el pase A mi compa Pero hay que trabajar En eso Para que le eche la gana Sí obviamente Te llevas pues Los cuatro viejos Ahí nos vamos En cuarto de final Por bien afilada ¿Ok? Pues está bien Muchas gracias Coincido Ensáñale a Maxín Soy el taquero Y quiero un cinco Qué fuerte Qué fuerte piropo Rosa seguimos aquí En Sin Pelillos en la Lengua Ahí viene llegando René No René La sacaste del estadio No hombre compadre Ya di no Sin Pelillos en la Lengua ¿Quién te enseñó Esos piropos compadre? No no pues nadie O sea Ya aprendiendo en la calle Pues lo que no escucha Aprende este que dice Lita piedra de río Hermosa flor de espinaca Si no me prestas El que hace pis Esto es Sin Pelillos en la Lengua Ya no le enseñes eso Al niño Tiene 16 años Como eres marrano No eres marrano Estoy diciendo eso No hagas caso René Necesito de felicidades Seguimos con un acto de extremo peligro Hola I'm back My name's Tolga I'm hombre porter Ready Set Fight Con razón Con razón le dicen El pezón Está mamadísimo I was here in the last season That's why I'm coming back I'm coming back with more I'm coming back with more Gracias por ver el video. 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 ¿Ahí es donde se cuelga o qué? ¿Se van a pegar? ¿Alguien? Lo van a perder. Ay, güey, qué peligro. Ay, güey, qué peligro. Ay, güey, qué peligro. Olga y el palo de la muerte. ¡Guau, se siente así el calor. Hasta acá se siente el calor. ¡Guau! ¡Dios, loco! ¡Qué hermoso se ve! Está pesado el pulgar. ¡Guau! Está pesado el pulgar. ¡Ay, güey, se va a quemar! ¡Se va a quemar! ¡Se va a quemar! ¡Guau! 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 ¡No manches! ¡Guau! ¡Guau! ¡Se lo va a echar a la boca! ¡No manches! ¡Oye, este hombre coquero no se va a perder después! ¡Sale volando y parece que es mi hija! ¡Guau! ¡Guau! ¡Bien, perrón, Tolga! ¡Qué hermoso! ¡La neta! ¡Si hace bailar hacia Don Cheto! ¡Emañínate que haga bailar a Don Cheto aquí! ¡Cuándo, güey! Tolga, ¿sabés qué? ¡Estás en el fuego, camarada! ¡Gracias! Carolina, en inglés, perrón sin barreras. Cállese con el sin barreras viejona. Ay, déjela en paz. Tulga, I can see years and years of practice and sacrifices and obstacles. ¿Así se dice? Obstacles. Obstacles. Congratulations. It was amazing. Thank you. Mi querida Carolina Jackson. El guante del Michael Jackson. Carolina Jackson. Amazing. I got more surprise for you guys. All right. I don't know how to tell you right now. It's going to be bigger than this, more dangerous than this. All right. I got more stuff. This is just started. A ver, yo le traduzco viejón. Por una corta feria, usted irá. Va. Va. Sí. Hájame el paro, no, porque la verdad sí me sorprendió. I try to lay for you for a little bit of money. El vato, la neta, se jaló macizo. Eh, de, de, jale, jale. Se jaló macizo. Eh. Wow, amazing, amazing what you did today. Simón, o sea, la verdad, eh, si yo algún día llego a tener su cuadrito, así, su cuerpo y todo, sí me gustaría también intentar del poste. He wants to have your body out of nowhere, but he said that. Don Cheto. Let me translate to my wife. No, no, no. I want to see you again, okay? Thank you, thank you so much. I love you, you show, your performance. No, 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 don't say I love you. It's amazing. I love you, porque él, él, sí, lo amo. He loves you, Shoba, he doesn't love you, you love me. No, 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 no. You love me. I love you. Thank you, thank you. Five passes. Five passes. Thank you. Vamos. Gracias. Gracias. See you some. See you soon, Zulga. ¡Soy Carolina Jackson! ¡Carolina Jackson! ¡Carolina! ¡Carolina! Ahora desde Honduras llega Astrid. Mi nombre es Astrid Madrid, tengo 15 años de edad y soy del hermoso departamento de Santa Bárbara, Honduras. Santa Bárbara se considera uno de los más grandes productores de café a nivel nacional. Actualmente vivo con mi mamá, mi papá y soy la menor de cuatro hermanos. Pues yo amo la música, yo soy apasionada por la música, soy joven, nunca he tomado clases. ¡Hola, hola Astrid! ¡Ey, mira qué guapa! ¡Qué bonita, Astrid! ¡Bienvenida! ¡Hola, mucho gusto! ¿De dónde eres? Cuéntanos. Soy hondureña. ¿Qué te dio por venir? Pues el amor a la música. Me obligó a cruzar fronteras. ¡Ay, de verdad, mi amor! ¿Vienes desde Honduras, entonces? Sí. ¿Cómo conociste este show? A través de mi familia, pero estaba esperando el momento indicado hasta prepararme lo suficiente y poder venir. ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar A Mi Manera en mariachi. ¡Ay, qué bonita! Sí, pero ¿cuál canción? Ya sabemos que vas a cantar A Tu Manera. ¡Ay, Donchete! ¡Qué machista! ¡Qué machista! ¡Qué machista! ¡Qué machista! ¡Qué machista de fuera! Sin desgracia. Mi amor, te queremos escuchar cantar. Mándale un beso a tu país. Un beso a toda mi familia, a mis amigos. Lo amo. ¿Quieres talento? ¡Chachos, patrachos! Eso. Más vive un amor que para mí fuera importante. Corté solo una flor. ¡Qué bonita voz! En lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más que otro cualquiera Que sí logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin Conocerás por tu vivir No hay por qué hablar Ni qué fingir Ni qué llorar Ni qué reír Puedo seguir Hasta el final Y a mi manera ¡Qué perfección! ¡Qué perfección! ¡Qué perfección, señor! ¡Qué bonito! ¡Qué perfección! La verdad, muy bonito. ¡Wow! ¡Me puso chinita! No, hombre, yo me voy a... Mi comentario es perfecto. Te doy el paso. ¡Muchas gracias! Así nomás. ¿Para qué tanto hablar? La muy bonita interpretación. Muy bonito color de voz. El vibrato, la verdad, muy bonito. Diferente. Tu estilo. La verdad, creo que tienes muchísimo futuro. También te doy el paso. Felicidades. Muchas gracias. Mami, una preguntita. ¿Cómo te preparaste para esta noche? ¿Dónde? ¿Cómo? En mi casa. Yo soy una joven que, como lo dije antes, soy apasionada por la música. ¿De qué edad? 15 años. ¡Oh, my God! Y busco mis propios medios para aprender. Tus papás te apoyan, ¿verdad? Toda mi familia. Toda mi familia. Ahí están todos. Ahí están todos conectados. ¿Allá en tu país o no están aquí ahorita en Los Ángeles? Ellos están en mi país. ¡Wow! ¡Todos las Honduras amo su país! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Amo su país! Pues dignamente representado tu país y vas a llegar, yo te veo en la final, mi amor. Sí, yo también, Astrid. Yo también te veo como una ganadora ya del programa. Tú síguele así, como vas, interpretando así de bonito. La verdad, todos nos enchinaste el cuero. ¡Mititito! Así que yo también te doy el pase. ¡Qué ansias! Muchas gracias. Me puse de pie. Creo que todo está dicho. Te felicito. Me encantó tu trabajo. ¡Felicidades! Te doy mi pase. ¡Felicidades, mamí! ¡Cinco pases! Con ella terminamos un programa espectacular. ¡Elu! Astrid, ¿cómo te sentiste? ¿Valió la pena? Valió la pena. Todo esfuerzo y todo esmero valió la pena con estos resultados. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. ¡Suscríbete al canal!